Y seguimos en los adelantos informativos de América Noticias. El régimen de La Habana aprobó un decreto ley que autoriza a cubanos que tengan una segunda ciudadanía a ocupar cargos en el estado y el gobierno en la isla. Rolando Nápoles tiene las reacciones. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Daniel, efectivamente, según las listas, este decreto ley aprobado ahora por el régimen cubano parece abrir las puertas a emigrados cubanos afines a ese régimen para que posiblemente en un futuro puedan ocupar cargos en ese gobierno. Cubanos con doble ciudadanía podrán ser dirigentes del régimen cubano. El Consejo de Estado aprobó un decreto ley que establece que el gobernante cubano puede aprobar excepcionalmente el desempeño de un cargo adecuado a una persona que tenga otra ciudadanía. Además de la cubana. El doctor Orlando Gutiérrez, secretario nacional del directorio democrático cubano, recuerda esa práctica en el desaparecido bloque comunista europeo. En los regímenes comunistas de Europa Central, Europa del Este, era muy común que hubieran, sobre todo, ministros de defensa que tenían la nacionalidad soviética y también la polaca o la de los diferentes países. Generalmente es una medida de control para poder traer asesores afuera, convertirlos en cubanos y darle puestos de mando. En efecto, eso fue lo que hicieron con Ernesto Guevara. Lo pusieron al frente de la economía cubana y no era cubano. Crearon esta afición. La decisión que permite a cubanos con doble ciudadanía ocupar cargos gubernamentales del régimen modifique el artículo 18 del decreto ley 13 sobre el sistema de cuadros del Estado del gobierno y sus reservas. Sin dudas, también abre una puerta para que emigrados cubanos, partidarios de ese régimen con otra ciudadanía, puedan ser quizás uno de sus dirigentes en un futuro próximo en la isla. Yo creo que el régimen tendría que evaluar muy cuidadosamente convertir a un lobista en un miembro del régimen porque hay leyes americanas muy específicas sobre eso. No creo que eso sea un camino aconsejable para ellos. Lo que sí creo que es algún tipo de maniobra para consolidar al régimen, dándole personalidad legal, personalidad cubana a esta gente que venga de afuera al país. El abogado cubano Santiago Alpizar considera que este decreto ley permitiría a dirigentes cubanos no renunciar a la posibilidad de obtener la ciudadanía de otros países como España, no sólo para recibir los beneficios que eso tiene, sino también como probable vía de escape de Cuba ante una supuesta revuelta política incontrolable en la isla. Después de servir también de vía de escape por la puerta trasera, obteniendo la protección de la ciudadanía artesna que puedan tener, especialmente la española, porque muchos de los cubanos somos descendientes españoles, nosotros somos la última posesión española, yo no quiero decir colonia porque no lo fuimos, la última posesión española en las Américas y por esa razón tenemos una tendencia europea dentro de la isla muy grande y hay muchísimos, somos muchísimos descendientes españoles. La propia constitución del régimen establece que adquirir otra ciudadanía no implica perder la cubana. El abogado Santiago Alpizar asegura que ahora el régimen saca este decreto ley sobre esta doble ciudadanía para sus dirigentes, por ser su momento más crítico de los últimos años. Yo creo que lo hacen porque están desesperados y creo que lo que están tratando de hacer es ubicar en algunos puestos claves del gobierno, que sean como embajadores, como presidente de alguna institución financiera, a los colaboradores que ellos tienen en el exterior que son de origen cubano. La lista es grande, hay muchos que son conocidos y esperemos ver algunos de ellos dentro de los que serán nominados para ese tipo de cargos, que son en estos momentos esenciales para la dictadura, obtener lo que a ellos les hace falta, dinero para seguir dando palo. Y por cierto, según la constitución de Cuba, los cubanos que tengan doble ciudadanía, mientras estén dentro de la isla, no pueden hacer uso de esa ciudadanía extranjera. Rolando Nápoles, América Noticias.